¿Qué tal? ¿Qué tal aquí haciendo algunas pruebas? Por ahí Aquí andamos haciendo algunas pruebas Para dar inicio Por aquí andamos haciendo algunas pruebas Para dar inicio a la plática Que es la filosofía del derecho y la contaduría Si me pueden decir, si se escucha Si hay alguna situación que cause ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Saludándolos, Juan Alarcón Ruiz Desde el Estado de México Aquí en Cuauhtitlán Los que se están conectando Me pueden decir si se escucha Si hay alguna situación Estamos haciendo unas pruebas Aquí, por aquí, por aquí andamos Buenas tardes, si se escucha bien Ah, ok, perfecto, perfecto Ya estamos a unos cuantos minutos Muchísimas gracias Graciela Mayorga Muchas gracias, muchas gracias Ya estamos a unos minutos de iniciar Excelente tarde Buenas tardes 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 excelente tarde excelente tarde aquí haciendo algunas pruebas para que esperemos que todo salga perfecto que no haya ninguna repercusión y agradeciéndoles a todos los que se están conectando para que participemos en esta charla de este viernes viernes 7 de agosto del 2020 20 Aquí estamos Aquí ya estamos Aquí andamos preparándonos Esperando que se escuche bien Excelente tarde, excelente tarde Y a todos los que se están conectando Muchas gracias Muchas gracias Saludos desde México Desde la Ciudad de México Estado de México, Cuauhtitlán Muchas gracias Muchas gracias por escucharnos A nuestros hermanos de Argentina Córdoba, Argentina Les mando un enorme saludo Un enorme saludo Y a todos los que nos escuchan allá en Valledupar, Colombia También estamos haciendo pruebas aquí Para ver que no haya ninguna dificultad A la hora de transmitir Aquí andamos Echándole ganas a esto Aquí andamos haciendo pruebas Aquí andamos haciendo pruebas Pero aquí andamos Aquí andamos Esperamos que se escuche bien Que se vea bien Voy por una botellita de agua Para que ya demos inicio A esta plática Muy bien Ya no más esperamos que Saludos a Colombia Saludos a Valledupar Saludos a Córdoba, Argentina Estamos haciendo pruebas Para ingresar A esta plática De esta tarde De este viernes 7 de agosto Esperando que nos puedan acompañar Esperando que nos puedan acompañar Aquí estamos Aquí estamos Dándole algunos detallitos Para que Podamos empezar a transmitir Excelente, excelente Muchas gracias Doctor Jorge Luis Matos Mejía Usted me da la indicación Cuando quiera que iniciemos Saludos Saludos hasta Córdoba, Argentina También Muchas gracias Ya estamos Preparados Aquí estamos Con toda la actitud Para dar inicio En este viernes 7 de agosto Siendo Las 17 horas Espero nada más La indicación Del queridísimo Doctor Jorge Luis Matos Mejía Para dar inicio Ok, vamos a dar inicio Nos han dado Luz verde acá Para dar inicio En esta tardecita Pues antes que nada Me voy a presentar Mi nombre es Juan Alarcón Ruiz Soy licenciado En contaduría Estudiante De la carrera De derecho Con una maestría En impuestos Con un doctorado Honoris Causa Por mi trayectoria Un doctorado En derecho civil Un postdoctorado En derecho También Aquí en Hecho Aquí en la ciudad De México Yo soy Originario Del estado De Veracruz Y llevo Y llevo 30 años Radicando En el estado De México En Cuautitlán Estado de México Espero que se esté Escuchando bien Que no se escuche Mucho Yo hablo Muy un poquito Fuerte Y pues vamos A darle inicio Tengo un despacho De contadores Aquí en el estado De México Que se llama JAR Consultores Fiscal y Contable SAS DCB Y pues vamos A darle inicio En esta tardecita De viernes Viernes 7 de agosto Agradeciéndole Primero Con mucho respeto Al doctor Jorge Luis Matos Mejía Director De DPI Y vicepresidente De la Federación Iberoamericana De Abogados FIA Capítulo Colombia Al vicepresidente General Francisco Morales Olvera De la FIA En México Y al doctor Antonio Loyola Presidente de la FIA Con sede principal En la Ciudad de México Asimismo Al grupo de investigadores Fraterjuris E indisciplinarios Interdisciplinarios De investigación Y evaluación De la Universidad Popular Del Cesar Y acompañamientos A diversas entidades Públicas Y privadas Y precisamente A todos los que nos escuchan Y nos ven Nos hacen favor De vernos Vamos a hablar Esta tarde De un tema Que es la importancia De la filosofía En el derecho Y la contaduría Ponente Su servidor Juan Alarcón Ruiz Esta ponencia Esta plática Tiene como objetivo Conocer la importancia De la filosofía Dentro de las áreas Del derecho Y la contabilidad Para un mejor servicio Mediante el cual El estudio Haremos los conceptos Básicos De identificar Herramientas Y metodologías Para el estudio Y aplicación De los mismos Asimismo Para mí Es importante Conocer un poquito Del concepto De lo que es La filosofía Muchos escuchamos Hablar Muchos escuchamos La filosofía jurídica La filosofía contable Y Pero que es La filosofía Es el estudio De una variedad De problemas Fundamentales Acerca de cuestiones Como la existencia Y el conocimiento La verdad La moral Y la belleza La mente Y el lenguaje Si nos damos cuenta Es Una rama importante De las diferentes Materias O ciencias Que estudiamos Ya sea como Abogado Ya sea como Contador Ya sea como Psicólogo Pero es de suma importancia Nuestra filosofía Por eso en ocasiones Escuchamos Algunas empresas Que dicen ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es la filosofía Del ser humano? ¿Cuál es la filosofía Del abogado? ¿Cuál es la filosofía Del contador? Es de suma importancia Para nosotros Como profesionistas Independientemente De cualquier Carrera O profesión Que vayamos a ejercer Conocer Cuál es nuestra filosofía Pero principalmente La filosofía De nuestra raza humana ¿Cuál es nuestra filosofía? Y a mí me gustaría Que fueran participando Los que gusten Y vamos a Trabajar Porque esto viene De la mitología griega Que es el conjunto De mitos Y leyendas Pertenecientes A la cultura De la antigua De la antigua Grecia Conocer La antigua Grecia Es saber De aquel Este Del dios Zeus Ajá De Poseidón De todos esos dioses Que eran Contemplados En aquella época Como estudiosos Sabios Conocedores Del derecho Conocedores De leyes Conocedores De muchas Ideologías Por las cuales Nosotros Nos dábamos A ciencia cierta Seguirlos Pero más allá De seguirlos Es Fundamental Por la moral Y por la ética Por el profesionalismo Por esa parte Importante Que nos hace A nosotros Como seres humanos Por eso Por eso es Importante Y agradezco De verdad Al doctor Jorge Luis Matos Que haga este tipo De eventos Porque damos A conocer Más allá De cualquier Información Ciertos puntos Que a nosotros Como seres humanos Como profesionistas Son de suma importancia Y más en la época En la que estamos viviendo Voy a leer algo Que dice La filosofía griega Ajá Filosofía clásica Abarcaba el periodo Del pensamiento Desarrollado En la antigua Grecia Desde un periodo clásico 499 323 Años Antes de Cristo Hasta un periodo Helénico 323 Menos 30 Antes de Cristo Ajá La palabra Filosofía Del origen griego Fue acuñada Por primera vez Por Pitágoras Y significa Amor por la sabiduría Esa palabra Tan importante Tan imponente Que es el amor A la sabiduría O amigo De la sabiduría Hoy les pregunto A todos los que estamos Y que somos Estudiosos de las leyes Que somos Practicantes de las leyes Que amor A la sabiduría Le tenemos Cuanto Podemos fomentar El amor A la sabiduría O el amigo A la sabiduría Estar más cerca De esa sabiduría Que no es Que nosotros Sepamos muchos Simplemente Estamos trabajando Para saber Un poco más De lo que es la sabiduría Y vamos a entrar Un poquito Al método Socrático A la mayéutica Socrática Esa mayéutica Socrática Que es Y nada más Que nos dice Ajá Que es el método Aplicado por Sócrates A través del cual Un maestro Hace que el alumno Por medio de preguntas Descubra sus conocimientos Que tan importante Es hoy en día Saber No nomás Para el profesionista Como abogado No nomás Para el profesionista Como contador Sino para el profesionista Que está frente A un grupo Ajá En una aula Académica Llevar Y hacer Que el alumno Ajá Descubra Ese conocimiento Por medio de preguntas Preguntas inteligentes Que te van a dar Respuestas inteligentes Esto es Practicar La mayéutica Socrática Empezar A conocernos Por medio de preguntas Por medio de Esa sabiduría Ya habíamos visto Que cuál es lo que hace Al hombre sabio La experiencia La expertiz A través del tiempo Vamos a ir conociendo Y descubriendo Toda esa experiencia Y esa expertiz Que tenemos Como seres humanos No nomás Porque Ejercamos una profesión Sino más allá De qué Del conocimiento Y lo que hemos Estado practicando Ajá Esto es sumamente Importante Dentro de la filosofía El ir Apoyándonos El ir conociendo A cada uno De nuestros clientes Ir conociendo A cada uno De los participantes Que están dentro De un grupo O un núcleo social Ese núcleo social Para mí Es de suma importancia Hoy somos Y yo siempre lo digo Estamos en un grupo De humanos Donde tenemos Que trabajar Tenemos que apoyarnos Tenemos que ayudarnos Pero más allá Es ver Interesarme Qué es lo que le pasa Qué es lo que le sucede Al ser humano Y esto Cómo lo vamos a conocer Por medio De la mayéutica Socrática Por medio De hacer preguntas Inteligentes Para conocer Al colectivo Para conocer Aquella persona Que yo la veo Que sufre Y que a lo mejor No se atreve A decir Sabes qué Ayúdame Esa es la parte Que hoy en día Vamos a tocar Y no nomás En la carrera de derechos Sino también En la carrera De contador público Para mí es de suma importancia Todas las profesiones Pero que Que todas las profesiones Toquemos Ese punto De la filosofía Que toquemos el punto De la mayéutica Socrática De ayudar De decir Súbete a mi carreta Vamos a salir adelante Vamos a darle A esta situación Llámese pandemia Llámese pobreza Llámese ignorancia En la sabiduría Es por eso Que para mí Es de suma importancia Que este tema Se esté llevando a cabo Este día No sé si ahí Hasta ahí Hay alguna duda O algún comentario O algo que quieran compartir Los que me están escuchando Con todo gusto Sería de suma importancia Escucharlos y conocer Ajá Lo que ustedes Hoy en día Estamos llevando Por medio de la filosofía Tanto al derecho Como a la contaduría Porque déjenme decirles Los abogados Normalmente Estudian derecho Pero después Hacen una segunda carrera Que es contador público O viceversa En mi efecto Profesional Yo soy contador público Y hoy estoy estudiando La licenciatura en derecho Porque para mí Es de suma importancia Que esas dos áreas Las pueda conocer Que llegue al conocimiento De las leyes jurídicas Dentro de mi territorio En este caso México El Estado de México Porque nos vamos a regir Por un qué Código civil Del Estado de México Y yo creo que En diferentes áreas De la república En diferentes países Se lleva a cabo Lo mismo Es por eso Que es importante Que nosotros Empecemos A trabajar En lo que es La filosofía Pero la filosofía Encaminada a qué A la formación académica A la formación profesional Y por eso Esta tarde Para mí Es grandiosa Porque es Conocer un poquito O un mucho No lo sé Eso va a depender De cada uno de nosotros Cómo se está llevando La filosofía Y hoy Yo les pudiera decir ¿Cuál es tu filosofía? Eres abogado Eres contador ¿Cuál es tu filosofía? Mi filosofía Es ayudar Es servir Es aportar Es generar Y eso es lo que buscamos Nosotros Como profesionistas Y yo creo que En cualquier profesión Siempre ayudar Sin perder Ajá La ética profesional El profesionalismo Y el trabajo en equipo Que esto es lo más importante Que nosotros podemos hacer Como profesionistas Y como Personas conocedoras De las leyes Que estamos trabajando en ello Que estamos practicando en ello Por eso ahorita voy a darme A la tarea de leer un poquito De lo que es el derecho Dice Y yo sé que ya lo saben Ya lo conocen ustedes Es el conjunto De principios y normas Generalmente Inspiradas en ideas De justicia Y orden Que regulan Las relaciones humanas En toda sociedad Y cuya observancia Es impuesta De forma coactiva Por parte del poder público Esto Que tan importante Es llevarlo a cabo Es aplicarlo Es ejercerlo Ya Ponerlo en práctica Porque muchas partes Los jueces Que son los impartidores De justicia Toman decisiones Equívocas Por la filosofía Que llevan Por la forma O el expertise Que traen Y no lo más Lo vemos aquí en México Yo creo que en cualquier país Suelen pasar casos De este tipo ¿Y qué es una idea? Una idea Es la presencia mental Que surge A partir del razonamiento O de la imaginación De una persona Está considerada Como un acto Más básico Del entendimiento Al contemplar La mera acción De conocer algo ¿Cuál es la idea Que yo tengo? ¿Cuál es la idea Que yo hoy Me pega en mi cabecita? ¿Cuál es la idea Para tomar el juicio? ¿No? Para hacer el juicio Recordando Que el juicio Es el conocimiento Más complejo Donde se afirma O se niega algo ¿Cierto? Donde vamos a encontrar A lo mejor Cuatro conceptos Un poco O un tanto Complejos Es el juicio Es el concepto Es la lógica Y es el raciocinio El raciocinio Que nosotros Como seres humanos Tenemos Aquí A flor de piel En esta piel Que hoy tenemos Ajá Esos cuatro conceptos Que para mí Son de suma importancia De verdad ¿Cuándo Y cómo los llevamos a cabo? ¿Cómo los aplicamos Dentro De nuestra profesión? No nomás En la parte Del derecho No nomás En la parte De contaduría Sino en toda La parte Que conlleva Un profesional Un profesionalismo Cuando está ejerciendo Su actividad Esto es parte Del conocimiento Es estar Es estar Amalgamando La parte Del conocimiento Con la filosofía Con el expertise Con la experiencia Que traes Desde tu casa Que son tus valores La moral Ajá Todo esto para mí Es de suma importancia Y por eso Y por eso hoy En esta tarde Me gustaría Que los que me están Escuchando Que me hacen favor De escucharme En esta tarde De viernes Siete de agosto Me digan ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu filosofía Como abogado? ¿Cuál es tu filosofía Como contador? ¿Cuál es tu filosofía Como ser humano? ¿Cuál es nuestra filosofía Hoy viviendo En cualquier lugar Del mundo? Pero ¿Cuál es tu filosofía? Yo les puedo decir ¿Cuál es la filosofía De Juan Alarcón Ruiz? Su servidor Juan Alarcón Ruiz Sabe que vino al mundo Para servir Para apoyar Para apoyar Y servir ¿En cuanto a qué? A su alcance Esa es mi filosofía Y con esa Yo puedo trabajar Hoy en día Trabajar sobre Esa forma Que es la Que es ejercer Mi propia filosofía Ejercer Mi propia Forma de vida Mi esencia Como ser humano Eso es lo que yo tengo Esa es mi filosofía Yo me gustaría Que alguno De los que están En el Escuchándome En esta tarde Me pudieran decir Por lo menos Dos o tres ¿Cuál es tu filosofía Como abogado? Como abogada? ¿Cuál es la filosofía Que hoy ejerces? Como abogado O como abogada Ahí yo veo Muchos participantes Me gustaría que Uno o dos personas Me lo dijeran Independientemente Del país Donde estemos ¿Cuál es tu filosofía? Ahí si me pudieran ayudar Por favor Si me pudieran ayudar Alguien que quiera participar ¿Cuál es tu filosofía Como abogado? Como contador Como profesionista ¿Cuál es tu filosofía? ¿No? ¿No? ¿Nadie participa? ¿No? Me habían dicho Que los que están Los viernes en las tardes Son bien participativos ¿Cierto? Por ahí veo a la abogada Alejandra ¿Cuál es tu filosofía Abogada? Que yo diga Reconozco a la abogada Por su filosofía Esto es parte De un crecimiento Esto es parte De un desarrollo Son áreas de oportunidad Que tenemos Como profesionistas Como futuros profesionistas Independientemente En el área que estemos Sea contaduría O sea Este La abogacía ¿Cuál es tu filosofía? Abogada Alejandra Aquí participa El doctor Excelentísimo doctor Jorge Luis Matos Ser justo Y ahí entran Varios sistemas ¿No? Ahí entran Varios dilemas El decir Para ti Que es ser justo Y eso va a ser Y va a partir De su filosofía Va a partir De sus valores Va a partir De sus principios Y de su formación Académica y profesional ¿Cierto? Y esto es lo más importante Que estos temas A lo mejor dices Yo que le tengo que estar Escuchando a Juan Alarcón A lo mejor algo De lo que hoy diga Te puede ayudar Para tomar decisiones En diferentes acciones Que vas a hacer O que vas a realizar Esa acción Que va a marcar tu vida Que puede marcar También tu existencia En este mundo En este mundo terrenal Y es por eso Que tenemos que saber La importancia De la filosofía Tanto en el derecho Como en la contaduría ¿Por qué? Porque eso va a marcar La diferencia Eso va a marcar La esencia Del ser humano Del profesionista Del que hoy Está ejerciendo Una actividad Allá afuera En el campo laboral A lo mejor Llegas a ser un juez O eres un juez Te toca impartir justicia Y tienes que tomar Una decisión Y esa decisión Va a ser basada En tu expertis En todas las pruebas Que muestren Así como también En tu experiencia En el trayecto De toda tu vida Terrenal Toda la experiencia Que has llevado Y aquí vamos a leer Un poco De lo que es La importancia De la filosofía Aplicada en el derecho Dice Es considerada Como la ciencia Que da a conocer La causa Eficiente De los principios De conocimiento Y yo ahí hablo De lo que son El ser Y el existir ¿Por qué Juan Alarcón Es Juan Alarcón? ¿Y cuál es la esencia De existir? ¿Por qué? Porque ahí entra Mi filosofía El por qué Juan Alarcón Tiene que existir ¿Por qué tiene que ser Juan? ¿Por qué tiene que aplicarse hoy Que Juan Alarcón Este dando una plática A lo que es Todos los que nos están Escuchando ¿Por qué? Porque es la esencia Es la El ser El existir ¿Sí? El ser humano Hoy en día Ha aprendido La esencia De ser y existir Para poder conocer Interactuar Dentro de sociedad Esta es la parte importante Que yo veo Todos tenemos que Convivir Todos tenemos que relacionarnos Con otro grupo Social Allá afuera Grupo de abogados Grupo de contadores Pero además Grupo de abogados Y grupo de contadores Tiene que convivir Con la parte De la sociedad El núcleo social También tiene que convivir Con una familia Que es el núcleo Familiar Y esto también Es de suma importancia Por eso Hemos dicho Que dentro de la profesión De la abogacía Tenemos que saber convivir Tenemos que saber Llevar Esa convivencia Ajá En buenos términos Porque esa es la parte De la filosofía Que tenemos que ejercer Esa es la parte De la filosofía Que tenemos que trabajar Todos nosotros O al menos Yo, su servidor Tengo que trabajar En mí ¿Para qué? Para producir Para generar Y esto es lo más Padre Decir así Del ser humano Dice Dentro de la profesión De contador público La filosofía Es ayuda Mediante una palabra Clave Que es la ética Nosotros hoy en día Nos encontramos En situaciones Muy difíciles Ajá Estamos viviendo Una pandemia Estamos viviendo Una cuarentena Estamos viviendo Una situación Un poco ruda Pero ¿Qué creen? Estas son áreas De oportunidad ¿De acuerdo a qué? A tu filosofía ¿Cuál es tu filosofía hoy? Mucha gente Lo ve Como un problema Yo lo veo Como un área De oportunidad Donde yo puedo crecer Donde yo puedo Desarrollarme Como profesionista Tengo que innovar Tengo que generar Y esa es parte De mi filosofía Y partiendo De aquella Filosofía griega Antigua Es el poder Saber ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué ser Juan? ¿Por qué existir? ¿Por qué soy yo? ¿Y por qué tengo que existir Como persona? ¿Como ser humano? ¿Como profesionista? ¿Por qué tuve que haber estudiado Una carrera de contador público Y a la vez También prepararme En el derecho? Porque tengo una esencia Tengo el ser Ajá Y el existir Esa es parte fundamental Que tenemos que trabajar Cada uno de nosotros En lo personal Pues me gusta Trabajar en esta parte Porque es de suma importancia Para mí Ahora viene La importancia De los PDC ¿Cuál es la importancia De los PDC? De los puntos De conocimiento ¿Cómo voy a tener Un punto de conocimiento? ¿Cómo voy a aprender De mis errores Y convertirlos En acciones de éxito? Hoy Yo en día Digo Hay abogados Hay contadores Que no han salido Las cosas Como tenían que salir Porque tuvieron Alguna situación Tuvieron algún problema En el camino O en el proceso ¿Dónde? ¿Qué es lo que Repercutió? Información Experiencia Y contexto Yo tengo que tomar Esos tres puntos Para tomar una decisión La información Que yo hoy tengo La información Que dejé que entrar A mi cerebro A mi cabeza La experiencia Que llegaron Con otros amigos Ajá Con otros compañeros Con otros colegas Con la misma familia Y tengo que tener El contexto De lo que hoy Estamos viviendo Y sobre eso Hallar puntos De conocimiento Esos puntos De conocimiento Que me van a dejar ¿Qué? Aprender de mis errores Aprender de un fracaso Aprender de ese fracaso Y convertirlo ¿En qué? En éxito Eso es lo más importante Y de verdad Qué buena filosofía Qué bueno hablar De una filosofía En la carrera de derecho Qué bueno hablar De una filosofía En la carrera De contador público Porque habla De la ética profesional Porque habla De la mayéutica socrática Porque habla De aquel dios Ajá Zeus Que fue dioses El dios de dioses Ajá En la época Entonces Esto Es lo importante Que hoy debo manejar Y saber manejar ¿Por qué? Porque para mí Yo tengo que generar Una lluvia De ideas Una lluvia De oportunidades Ese abanico De oportunidades Que hoy tengo que generar ¿Para qué? Para que precisamente Saque la esencia Mi propia filosofía Y ver Qué tan fuerte Es Juan Alarcón Qué tan fuerte Es nuestro abogado Que me está escuchando Nuestra abogada Nuestro contador Nuestra contadora Qué tanto profesa La ética profesional Qué tanto la aplica En cada uno De los eventos Que están haciendo En cada acción En cada resultado Y para eso Tengo que tener Puntos de conocimiento Puntos de conocimiento Que voy a generar Con información Con experiencia Y con el contexto Que yo tengo hoy en día Esos son puntos De conocimiento Y de verdad Esto está un poquito Enfocado Al coach Ajá Porque el coach También va de esa manera Con la maya útica socrática También va con una filosofía De vida También va con una esencia Del ser humano Que es siempre Ayudar Al colectivo Ayudarlo Pero De acuerdo A lo que esté a mi alcance No voy a hacer Más de lo que no pueda Solo lo que esté a mi alcance Es tu filosofía Lo tienes que practicar Y esto es lo más importante Que tenemos que hacer Practicar tu propia filosofía Cada día ¿Por qué? Porque de ahí van a partir Y van a emanar cosas buenas E interesantes Que yo les llamo Puntos de conocimiento Y esos puntos de conocimiento Que es aprender de tus errores Para convertirlos en qué? En acciones de éxito Y eso es lo más importante Hoy en día Que todos tus errores Que todos tus fracasos Que hayas tenido A lo largo de tu experiencia De tu expertise Los conviertas En acciones de éxito ¿Para qué? Para que logres tus objetivos Para que logres Llevar a un buen término Todo lo que has aprendido A lo largo de la vida ¿Sí? Bueno Dice aquí Mediante esta técnica Sabremos interrogar A una persona Para poder llegar Al conocimiento A través de sus propias Conclusiones Y poder examinar A sí mismo Y darse cuenta De su propia ignorancia Sin burlarse ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Preguntas sabias Preguntas Que me dejen información Preguntas que realmente Me estén generando Un buen resultado Yo que soy un abogado En formación Ustedes que ya me están Escuchando Que ya son abogados Que ya litigan Que ya están litigando Tienen que basarse En esta filosofía Mediante esta técnica Saber interrogar Saber hacer preguntas Preguntas inteligentes ¿Para generar qué? Respuestas inteligentes ¿Quién hace las preguntas inteligentes? Gente inteligente Entonces esta Debe ser tu filosofía Que cada interrogatorio Que hagas Lleve A través de un conocimiento Ajá A una conclusión Pero Utilizando tu filosofía Utilizando tu expertise Utilizando toda la experiencia Y aquellos fracasos Y aquellos fracasos que hayas tenido Para que lo conviertas En acciones de éxito Eso es lo que necesitamos Hoy en día Aplicar nuestros puntos De conocimiento Para llegar A la acción de éxito Pues bueno No sé si tengan alguna pregunta Alguna duda Creo que me fui muy rápido La verdad Siempre estos temas Son muy interesantes Te saluda Juan Alarcón Ruiz Del Estado de México De Cuauhtitlán Y con el gusto De estar aquí Con ustedes En este viernes Viernes 7 de agosto Hablando un poco De lo que es la filosofía Lo que es La filosofía Enfocada al derecho La filosofía Enfocada a la contaduría Pública No sé Doctor Jorge Luis Matos Este Por mi parte Sería todo No sé si haya Alguna pregunta Algún comentario Con todo gusto Lo podemos Este Trabajar ¿Sí? Comentarles Que a todos Los que gusten El material Que yo preparé Con todo gusto Se los hago llegar Si me dejan Sus correos Ahí O me los mandan A mi Este Correo personal Con todo gusto Yo les puedo hacer Llegar el material Que preparé Para esta tarde Porque de verdad Y si hubiera Alguna duda Con todo gusto La podemos trabajar No sé si tengan Algún comentario Alguna inquietud Con todo gusto Su servidor Juan Alarcón Ruiz Estamos para servirles Y por aquí Están mis datos Me parece Aquí creo que El doctor Jorge Luis Matos Ya No me escucha Aquí dejo Mi correo Ahí dejé Mi correo Por si gustan Solicitar Las diapositivas Que tengo Con todo gusto Yo se las hago llegar O por medio Por medio del doctor Jorge Luis Matos Que es un excelente Amigo Es un excelente Doctor De allá De Valledupar República de Colombia De verdad Es un placer Siempre Estar participando Con todos ustedes Y de verdad Mi respeto Y admiración Para cada uno De ustedes Por estar interesados En estos temas Porque estos temas Nos van a hacer Mejor personas Mejores seres humanos Pero sobre todo Mejores profesionistas Para ejercer la profesión De la contaduría O de la abogacía Así es que Estoy a sus órdenes Con todo gusto Muchas gracias Es un placer Y de verdad Dios me los bendiga siempre Dios les cuide Y por favor Les hago llegar Un enorme abrazo Desde mi querido México Desde Cuauhtitlán Estado de México Y que posteriormente Estaremos allá Por Valledupar En el mes de octubre Valledupar Si no mal recuerdo Vamos a estar allá En el mes de octubre Trabajando con El doctor Jorge Luis Matos Y será un gusto Como cada Cada vez Que estamos trabajando Y de verdad Muchas gracias A todos los que se conectaron Muchas gracias Por estar conmigo En esta tarde De viernes Pasen un excelente Fin de semana Que Dios les colme De bendiciones Pero sobre todo De mucha paz Y de mucha tranquilidad Disfruten a su familia Muchas gracias Si no hay más que decir Me despido Doctor Jorge Luis Matos Muchas gracias Creo que ya Hasta ahí Si verdad Puedo finalizar O hay alguna pregunta O alguna situación Que quieran participar Los que me están Escuchando Con todo gusto No verdad No creo que ya no Muchas gracias Damos por finalizada Esta plática Que es la filosofía Enfocada Al derecho Y a la contaduría Muchísimas gracias Excelente tarde Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima